Les contaremos la historia de Damaris Alexandra Reyes Rivas, una joven salvadoreña de 13 años de edad, nacida el 4 de noviembre del año 2001, hija de María Reyes, quien se residía en la ciudad de San Vicente, departamento de El Salvador. María Reyes es una mujer trabajadora que siempre se dedicó a salir adelante, y cuando tenía 21 años de edad, dio a luz a su hija Damaris Alexandra Reyes, a quien quería con todo su corazón. Ellas vivían en la ciudad de San Vicente, departamento de El Salvador. En el año 2005, María Reyes tuvo la mala experiencia de presenciar un robo ocurrido en un autobús, donde lamentablemente ella reconoció a los sujetos quienes lo habían realizado, y ellos se habían percatado de que ella los había observado, mientras ocurría todo el suceso. Las autoridades en busca de testigos contactaron a María Reyes para que diera su testimonio de lo ocurrido. Ella no podía negarse, ya que fue un testigo de lo que había pasado y si no testificaba, la podrían involucrar en el robo. María Reyes acompañó a los oficiales de la Policía Nacional Civil a dar su declaración, cooperando de esa forma con la justicia. Luego de haber declarado, María pensó que había cometido un error al delatar a quienes fueron los responsables del robo. La mente de María no dejaba de pensar que los ladrones del autobús podrían ser posiblemente pandilleros, y que al enterarse que ella había ido a declarar en forma de testigo, delatando a quienes habían sido los responsables, ellos podrían buscar algún tipo de venganza contra ella. María Reyes se encontraba aterrorizada por lo que había hecho, y más aún por lo que ellos podrían hacerle a ella. Su única opción era huir del país para no ser captada por los pandilleros. La hermana de María Reyes reside en los Estados Unidos, y al enterarse de lo que estaba ocurriendo a su hermana, decide darle ayuda para planear el viaje hacia el país norteamericano. Para María Reyes era difícil separarse de su país, ya que iba a dejar a su pequeña hija Damaris Reyes de tan solo tres años de edad, y era demasiado arriesgado si viajaban ambas. La madre de María Reyes se hizo responsable de la pequeña Damaris, quien aceptó cuidarla y criarla mientras ella no se encontrara ahí. Antes de irse y dejar a su pequeña hija, María Reyes le dijo a su madre que buscaría la manera para que Damaris se pudiera reunir con ella en un futuro, despidiéndose de su familia y su adorada hija, en medio de la noche. El viaje que realizó María Reyes fue una larga travesía, ya que viajó en diferentes autobuses hasta llegar a la ciudad de México, para luego ir caminando durante seis días en el desierto, encontrándose cansada, con hambre y sed, pero que al final pudo llegar a los Estados Unidos, ubicándose en uno de los estados que fue Maryland, para luego reunirse con su hermana quien la apoyó con la estadía. María Reyes comenzó a trabajar la mayor parte del día para ayudar a su madre y a su hija en El Salvador, a quien la vio crecer mediante fotos y videollamadas. A pesar de que ella se encontraba lejos, María Reyes comenzó a ser extorsionada desde el año 2012, por pandilleros quienes le exigían 500 dólares mensuales para respetar la vida de su hija. Con el tiempo María conoció a un hombre con quien se casó, y para el año 2007 nació un segundo hijo, y en el 2011 fue bendecida con la llegada de su tercer niño. María Reyes, a pesar que cuidaba de su familia, sentía un vacío en su corazón, ya que su primera hija, Damaris Reyes, se encontraba en El Salvador con su abuela. Para el año 2014, María logró conseguir los 11.000 dólares para pagar el viaje de su hija, y así pudiera reunirse con ella en los Estados Unidos. María Reyes sabía que no era fácil viajar en las carreteras de la Ciudad de México, ya que había carteles que se aprovechaban de cada situación, pero el objetivo que tenía María Reyes era el de poner a salvo a su hija Damaris de las pandillas en El Salvador. Damaris, con 13 años de edad, emprendió el viaje hacia donde se encontraba su madre. El objetivo era llevarla en vehículo al estado de Maryland, pero las autoridades en México detuvieron el vehículo, arrestando así a la menor de edad y deportándola de vuelta a El Salvador. El pago que realizó le permitía una segunda oportunidad, recorriendo nuevamente las 3.000 millas hasta llegar a los Estados Unidos, y de esa forma, logró reunirse con su madre al fin. Al llegar con su madre y reunirse después de tanto tiempo, la primera comida que Damaris comió fue en un McDonald's, al cual la llevó su madre. Estando ahí se encontraba entusiasmada enamorándose del lugar en donde estaba, también una de las cosas que le gustaba hacer era ir de compras. María Reyes trataba de compensar los años perdidos, y el amor que no pudo darle a su hija. Pero no pasó mucho tiempo cuando un día Damaris cuestionó a su mamá diciéndole, ¿Por qué me dejaste y no me trajiste contigo antes? Manifestando un sentimiento de separación que los menores de edad comienzan a adquirir cuando no se encuentran acompañados de sus padres en la etapa de desarrollo, y son susceptibles y altamente reclutables en esa etapa de vulnerabilidad por parte de las pandillas. Y esos nueve años de separación entre Damaris y su madre, de cierta forma la afectaron. Damaris comenzó a asistir a la escuela de la ciudad y aprendió rápidamente el inglés, y para agosto del año 2016, ingresó a la high school para continuar con sus estudios. A finales de agosto, la organización Identity se acercaron a Damaris Reyes para brindarle ayuda. Ellos tenían conocimiento de que Damaris fue una menor que no fue acompañada por sus padres durante su crecimiento, y la contactaron con el objetivo de incorporarla a un programa en el que le brindan asesoría, y apoyo por si han sufrido algún tipo de trauma. Pero Damaris les dijo que no estaba interesada en su oferta. Los miembros de la organización vieron a Damaris relacionarse con un pandillero, lo que para ellos no era una buena señal, y tampoco una buena relación, ya que se encontraban iniciando el año escolar. Su madre María Reyes comenzó a recibir llamadas de parte de los maestros de high school preguntándole cuál era el motivo por el que la menor de edad no había asistido a clases. María Reyes no podía entender lo que los profesores le decían, ya que ella la había dejado por la mañana en la puerta de la escuela, y que la vio entrar, pero no sabía el motivo por el que se había ausentado de las clases. Con el pasar de los días, estas llamadas se hicieron recurrentes durante varias semanas. María Reyes comenzó a vigilar a su hija Damaris para saber qué es lo que estaba pasando. Una noche, María Reyes fue al cuarto de su hija y descubrió que Damaris no se encontraba, ya que se había ido de fiesta toda la noche sin permiso de su madre. Los problemas para María Reyes comenzaron a mediados del mes de noviembre, cuando ella asistió a la escuela para recoger a Damaris, pero no la encontró. Ese día, su hija se ausentó de la casa durante una semana. Su madre la comenzó a llamar varias veces, pero ella no le contestaba. Damaris finalmente llamó a su madre y le pidió de favor que no la buscara en la escuela indicándole que no quería que la vieran por ahí, porque algo malo le podría suceder. María Reyes encontró sospechosa la actitud de su hija Damaris, pero a la vez tenía un fuerte presentimiento como toda madre. Ella no iba a dejar que algo le pasara a su hija, así que la mandó a vivir al estado de Texas con unos familiares. Pero esto sería luego de las fiestas decembrinas. El día 10 de diciembre, Damaris se ausentó nuevamente de la casa y su madre la reportó como desaparecida a la policía, quienes le asignaron a un oficial para las investigaciones, mientras su madre María le enviaba mensajes de texto y llamadas al teléfono celular de su hija. Pero era imposible contactarla. De pronto su madre revisó el Facebook de Damaris, quien había subido una fotografía con un gorro pasamontañas y escribió Enamórate de una chica como yo. Hasta ese día, María Reyes no sabía que su hija se había enamorado y que estaba enfrentando serios problemas. Ya faltaban solo 14 días para Navidad y Damaris subió una nueva fotografía en su cuenta de Facebook, pero esta vez se encontraba con un hombre al lado. Su madre se encontraba angustiada, a pesar de saber que su hija se encontraba con vida. Se sentía preocupada por el riesgo que la menor estaba corriendo. El 4 de enero, Damaris respondió por última vez a las llamadas de su madre, quien le pidió que regresara a casa. Pero su hija le dijo que no podía. Su madre, por la desesperación, terminó hackeando el Facebook de Damaris, donde pudo leer las amenazas que le estaban realizando a su hija. Y cuando ingresó a los perfiles de las personas que la estaban amenazando, vio algo aterrador. Eran grafitis, armas y tatuajes alusivos a la Mara Salvatrucha, conocidos como MS-13. Rápidamente identificó el lugar donde vivían estas personas. María Reyes regresó donde la policía, llevándole información recopilada, para que vieran qué era lo que estaba ocurriendo. Y luego irse acompañada de su hijo hasta Springfield Square, donde vivían los adolescentes que amenazaron a su hija. Al llegar a la zona, una señora que vivía en el lugar le señaló a unos que se encontraban en una cancha, pero a la vez le advirtió que tuvieran mucho cuidado porque eran muy peligrosos. María Reyes se les acercó y les entregó una fotografía de su hija. Ellos, al ver la foto, le dijeron que no la conocían. Pero mientras se retiraban, su hijo escuchó que aún no decía que tenían que callarla. Los jóvenes sabían que María Reyes los había reportado a la policía. Un día María Reyes recibió una llamada a su celular, y al responder, era un hombre que le dijo, Tienes una lengua larga, tú eres la próxima. Damaris conoció a Cristian Sosa, quien era un joven de 21 años de edad, y a la vez un rapero conocido en redes sociales, donde siempre mencionaba ser el líder de la clica Harrison. Los miembros de otras pandillas querían desaparecerlo y usaron a dos mujeres para atraerlo a un bosque, donde lo emboscaron con corvos y rocas. Luego llevaron sus restos al río Potomac para tirarlos. Venus Romero, de 18 años de edad, era la novia de Cristian. En una noche lo sorprende en su departamento con Damaris, y molesta la pregunta, ¿Quién era? ¿Y de dónde era? Damaris al responder, le dice cómo había llegado a los Estados Unidos. Los miembros de la pandilla obligaron a Cristian a alejarse de ella, pero al no hacerlo, terminó falleciendo en manos de sus enemigos. Damaris fue interrogada y torturada antes de ser asesinada, según una orden de registro presentada en la corte del condado de Fairfax. Su muerte fue en represalia por el asesinato de Cristian Alexander Sosa Rivas, de 21 años, un posible rapero posiblemente asesinado por afirmar que era un líder de pandillas. La ejecución de Damaris fue capturada en video por sus verdugos. El objetivo de Venus Romero era vengar la muerte de Cristian, y con quien Damaris había salido en varias ocasiones. Según los miembros de la pandilla, Damaris lo habría entregado a la agrupación contraria, quienes le quitaron la vida y por esa razón la culpaban a ella. Venus y los demás miembros de la pandilla llevaron a Damaris con engaños a un lugar donde hacía mucho frío, y mientras temblaba, Venus se le acercó con un cuchillo de cocina, y le preguntó si tuvo una relación con Cristian, a lo que Damaris le confesó que sí. Fue tanta la cólera que temía Venus que le lesionó 13 veces en el cuerpo, mientras que Wilmer Sánchez, de 23 años, empujaba una rama de árbol contra ella. Todo este hecho quedó grabado en video, para luego ser utilizado como evidencia en el tribunal. El cuerpo de Damaris fue hallado detrás de los apartamentos de Springfield Square, cerca de un puente de la autopista con el graffiti de la Mara Salvatrucha. Los culpables de cegarle la vida, Wilmer Sánchez, fue condenado a 33 años de cárcel, y Venus Romeros, a 40 años de cárcel. La madre de Damaris debió planificar su funeral con el vestido de quinceañera que tenía para su hija, en la misma iglesia donde los iba a celebrar. El gobierno del presidente Nayib Bukele se siente con la obligación de acabar con todas esas agrupaciones ilícitas que lo único que provocan es la desunión de las familias que se sienten obligadas a huir del Salvador para proteger sus vidas, dejando a sus seres queridos al cuidado de sus familiares. El presidente Nayib Bukele no dejará que más familias sean separadas por culpa de estas agrupaciones. Mis queridos amigos, amigas, suscriptores y visitantes, hemos llegado al final de este video, espero que te haya gustado tanto como a mí. Suscríbete si aún no lo estás, recuerda que es totalmente gratis, y activa la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de nuestros videos. No olvides compartir la historia con tus amistades y familiares, lo puedes hacer a través de WhatsApp, y así ellos también puedan inculcar más valores en sus corazones. Nos vemos hasta la próxima historia, aquí en tu canal Tendencia Mundial. ¡Gracias!